TAN PRONTO LE DOY A PLAY LA CANCIÓN ARRANCA Wow, ya van 4 veces seguidas Parece que el K-pop aprendió que a todo el mundo le vale verga las escenas previas a la canción En un plato de ensalada comen todos a la vez Y jugando la baraja Team Marine de Doping We RIP al camarógrafo Un menperra al director de este video Por darle un primer plano al trasero del talento en posición de campesino cagando Este muchacho en plena filmación abandona la coreografía Y rompe el personaje para patear una basurita que había en el camino Y esto de tener en el celular fotos de la nuca de personas Es una moda de la que yo no me he enterado Por si acaso, aquí está la mía Hashtag foto de mi nuca Por cierto, dentro de toda la fantasía de este video Lo menos creíble es que este muchacho solo tenga 8 fotos en su celular No traten de defenderlo diciendo que es un móvil nuevo Porque cuando yo compré el celular que tengo ahora En menos de 2 horas ya tenía más de 500 imágenes Este tinte Este tinte por 2 Este tinte por 3 Y este tinte por 4 El cliché del edificio abandonado ¡Demonios! En mi país hay delincuencia Pero ponerle 4 cerrojos y 14 pestillos a una puerta Ya es otro nivel Treparse a la ventana de un edificio abandonado Para sentarse a ver la gente pasar ¡Qué tardecita más buena! Si este ángulo fuera de una muchacha usando falditas Seguro le daría 20 likes Mientras tanto, solo me queda preguntarme ¿Cuál es la relevancia de esta toma, la ingle de este muchacho? ¿Y qué le aporta al concepto de este video? Me parece que en este video le hacen bullying al camarógrafo Ahora resulta que el grupo es de 11 integrantes ¡Demonios! Tengo que volver a decidir cuál es mi bias ¡Ey! Miren, ese es el autobús que quemó BTS ¡Juaz! ¡Juaz! Ok, no No sé por qué, pero le voy a dar un like a este pájaro que se coló en la toma Creo que ya encontré mi bias Detengámonos a apreciar esta pintura En el lado izquierdo tenemos a un grupo de mujeres maravilladas Mirando a dos hombres en cueros Que discuten quién le va a dar un putazo al viejo calvo del centro de la composición Todo eso con un planeta al centro para darle un toque épico y trascendental A un momento que expresa la crueldad del paso del tiempo Y cómo un hombre al envejecer es expulsado de la vida misma Por los hombres que ahora, como son más jóvenes y más fuertes que él Les toca preñar a todas estas menores Este muchacho está sentado en una secadora Yo pensaba que eso de sentarse a sentir las vibraciones solo lo disfrutaban las mujeres Like por esta referencia a la película Inception Ese momento incómodo cuando tú y tu vecino se paran cada uno en su puerta Se miran y no se hablan Este muchacho pateó su silla En el cristal se ve reflejado parte del equipo de filmación Por cierto, si este es el preámbulo de una pelea Me parece que los muchachos de este lado no han pensado que se trata de un 3 vs 4 Este cuartico está demasiado bien iluminado Si el edificio está abandonado ¿Quién demonios paga la factura de la luz? Es imposible abrir una gaveta Y que todas estas pelotas se mantengan en orden Por cierto, cuando él abre la gaveta Está vacía ¡Ah, qué lindo! Ellos se amontonan para dormir tomando el sol Como los perros de mi casa Al parecer, este video trata de una persona altamente egocéntrica que se ha enamorado Los modelos del video se presentan de espaldas Porque este personaje no valora a los individuos que les rodean Todos son irrelevantes Ellos están muy bien vestidos en escenarios decadentes Porque el boss solo piensa en sí mismo Y no le interesa que el mundo que le rodea se pudra Las personas muy egocéntricas normalmente se comportan así Como parte de un mecanismo de defensa para esconder todas sus debilidades Para alguien tan egoísta, el amor expone y saca a flote inseguridades Me encanta el gran final en donde ellos salen con ropa de dictador Y vemos la misteriosa imagen de un planeta bajando Es que para muchos, el amor es el encuentro de dos mitades que se complementan Pero para personas problemáticas, el amor es la violenta colisión de dos mundos En casos como este, el amor solo prevalece cuando un mundo se traga al otro Lo vemos coleccionando mundos porque el boss nunca se enamora en verdad El boss atrapa, utiliza y olvida 20 likes Aunque, si lo miramos desde un punto de vista más perverso Este video se trata de un sociópata que quiere tomar tu virginidad Por la fuerza Liola 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 So I, behind me I Tu, niño de la tierra, escúchame Voy a cerrar con llave Las puertas de mi corazón ¡Suscríbete al canal!